Después de que varios actores de Televisa perdieran su exclusividad el año pasado, el productor, director, escritor y comediante mexicano Jorge Ortiz de Pinedo se sumó a la lista de los artistas que se quedaron fuera de la televisora por lo que interpondrá una millonaria demanda. Según Televisión Notas, se trata de una demanda histórica ya que Jorge Ortiz de Pinedo laboró por más de 32 años en Televisa, y ya hace unos meses lo despidió de manera injustificada. Un amigo del productor, reveló que información confidencial sobre la demanda que interpuso el comediante contra Televisa a la que le dedicó pasión, entrega, y sobre todo, proyectos que fueron del gusto del público y le trajeron buen número de rating. Con todas las prestaciones de ley más indemnización constitucional, pago de salarios caídos, de cumplimiento de aguinaldos, de prima vacacional, de reparto de utilidades del periodo correspondiente a 2016 y prima de antigüedad, hablamos de 19 millones 586 mil 514 pesos, contó el amigo cercano de Jorge Ortiz de Pinedo a Televisión Notas. Anteriormente, Jorge Ortiz de Pinedo contó a El Universal, que aceptó salir de Televisa, pero no estuvo conforme con los acuerdos económicos que le otorgaron y decidió realizar una demanda. Sin embargo, ambas partes están tratando de llegar a un acuerdo.Jorge Ortiz de Pinedo tiene más de 30 años de carrera y ha realizado producciones como Cero en Conducta y Una Familia de 10, pero ya no cuenta con una oficina en las instalaciones de Televisa. ¡Gracias!